El río es muy lindo, sentarse y observar el agua, las islas, el borde ese duro que se ve enfrente, que marca como un horizonte, se pinta el río, se dibuja, se fotografía, todo lo estamos viendo como una imagen superficial, y el río tiene vida, abajo del agua pasan un montón de cosas, y en las mismas islas, atrás de esos árboles que vemos acá enfrente, hay un montón de vida, y el concepto general que tenemos, tal vez hasta podría decir casi arquitectónico, que se lo usa como el patio de la casa donde uno se distrae.